¿Para qué voy a ir a París si mi amor está contigo? ¿Para qué viajaría a Roma si eres mi monumento favorito? ¿Para qué iría a Buenos Aires si buenos son mis días contigo? Dime pa' qué ir a Dubái si tu besito está más rico Y es que tú tienes un color especial Me enamoré a primera vista y mamá Porque nuestro amor es algo sencillito En las cosas pequeñas descubrí lo más bonito Porque nuestro amor siempre ha estado escrito Como tú no hay dos seres mi sitio favorito Ver el cielo desde nuestra giralda Tus latidos a mí me llenan el alma Y después ya nos perdemos en triana Arrimo flanco baila mi falda Pa' irme a la feria me pongo una sonrisa Que bien combina con tu sangre gitana Sentir tu aroma pa' mí es una caricia Debo de ti un poquito en cada terraza Y yo te quiero y yo te quiero a morir Y sin ti no sé vivir Hay un hueco en mi pecho y siempre fue para ti Y yo no me empiezo a morir Y yo no me empiezo a marchar Porque tú eres mi hogar Siento que eres mi mundo Porque nuestro amor es algo sencillito Es la cosa pequeña descubrí lo más bonito Porque nuestro amor siempre ha estado escrito Como tú no hay dos seres mi sitio favorito Sueño contigo cada noche Con tu calor yo nunca siento frío Deja tu huella en todos los corazones La suerte de cruzarme en tu camino Lo tuyo me hay y tú lo sabes De mi hermana yo tienes la llave Que me tienes loquita de remate Ay, 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 tú eres el tarte Porque nuestro amor es algo sencillito Es la cosa pequeña descubrí lo más bonito Porque nuestro amor siempre ha estado escrito Como tú no hay dos seres mi sitio favorito ¡Oh, oh, oh!